Vámonos con las breves del anime. La cuenta de Twitter oficial del proyecto Digimon Adventure 3 ha anunciado un nuevo proyecto de la franquicia Digimon. La cuenta nos dejaba la imagen que están habiendo en pantalla, donde podemos ver a Agumon, acompañado del texto La aventura evoluciona de nuevo. Da comienzo un nuevo proyecto. La web oficial de la adaptación animada del manga Nom Nom Bijori de Ato, ha mostrado una nueva imagen promocional de la película Nom Nom Bijori Vacation, la cual se estrenará el 25 de agosto en un total de 27 salas de cines japoneses. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Hataraku Saibo de Akane Shimizu, ha revelado que el dúo Clarice se encargará de poner el editing de la serie con el tema Shirts. El singlet del tema se pondrá a la venta el 15 de agosto. El anime se estrena el próximo mes de julio. En la cuenta de Twitter oficial de la franquicia animada FaceTime Night, ha revelado un primer vistazo del póster de FaceTime Night Heaven Field 2, Lots Beautiful, lo que será la segunda de las tres películas de proyecto cinematográfico FaceTime Night Heaven Field. La ilustración es obra del director Tomonori Sudou. El filme llegará a los cines japoneses en algún punto de este mismo año 2018. Kyoto Animation subieron el anuncio de la que será la nueva serie televisiva de la franquicia animada Free. Este video es el mismo que se pudo ver en las pantallas de la Sony Vision de Shibuya el pasado mes de octubre, cuando Kyoto Animation anunciaba por primera vez esta serie, que recordemos se estrenará en verano. La web oficial de la tercera temporada del anime Shingeki no Kyojin ha revelado también una nueva imagen promocional y un tráiler. El video revela que la serie se estrenará el 23 de julio a las 12.45 de la mañana, muy tarde, y se confirma que se compondrá en un total de 24 episodios. Y con esta información comenzamos ya con las noticias anime. Las noticias anime número 49 de aquí del canal de Contacto Anime MX. Yo soy Kyo no Yutsu, director de la página de Contacto Anime. Comenzamos. Información manga. La editorial Gaken Plus anunció el próximo lanzamiento de las ediciones digitales de su revista Megami Mangasai y Otomedia, comenzando con el número de junio de ambas publicaciones. En el número de junio de Megami Mangasai se lanzaba el pasado 28 de abril, mientras que en el número de junio de la revista Otomedia estará disponible el 10 de mayo. Las ediciones digitales pueden comprarse vía la tienda de Kirtle, Rakuten Kobo, Bookwalker, Magastore y otros servicios online. Gaken Plus lanzaba la revista Megami Mangasai en 1999, estando centrada esta en público masculino, dedicando sus páginas a ilustraciones de gran tamaño de personajes femeninos de anime y juegos. Otomedia se publica cada dos meses y está dedicado a mujeres que son aficionadas al anime y los videojuegos también, dando información sobre las poses, mekadisin y otros. Wakaka Kitsubata ha lanzado en la aplicación Línea Manga una nueva obra titulada Oitsuke Naichi Modorenai, dentro del nuevo sello Genenai de Kadokawa, una pequeña simnosis para saber lo que se trata de esta historia. Esta está protagonizada por Hiyori Naoe, un guapo hombre de 38 años que regenta una cafetería, y Mako Asusawa, una chica de instituto que trabaja allí a media jornada. Mako se pasa el día criticando a Hiyori por ser tan narcisista, pero lo cierto es que en realidad está completamente prendada de sus encantos. Kaki Tsubata es responsable del manga Akuno Kanoyo, My Sweet Starats, en cual se lanzaba en la revista Motley Comic Genie de Kadokawa en junio del 2013 y que tiene una adaptación animada televisiva en formato de episodios cortos actualmente en emisión. En el número doble 21 y 22 de la Weekly John June de Suecia, ha revelado que el tomo 21 del manga Terraformers de Yu Satsuga y Kenichi Tashibana se lanzará el 17 de agosto incluyendo una ova en DVD. El manga regresaba en este mismo número de la publicación tras recuperarse Satsuga de una enfermedad en la que no ha dado más detalles. El del tomo 21 del manga tenía previsto incluir una ova en DVD que adaptaría el arco de la tierra de la obra, aunque este DVD se retrasó indefinidamente. En el décimo número del año de la revista John Champion de Akita Shoten, ha revelado que el autor Masaya Sunamoto de Gyan Killing y el ilustrador Isao Tanishima lanzarán un nuevo manga titulado Mr. CB en la entrega número 11 de la revista, que se puso a la venta el 8 de mayo. El primer capítulo del manga contará con 51 páginas, siendo la primera de ella a color. El manga será una historia clásica de fútbol para todos los amantes de este deporte. El protagonista será un centrocampista en un equipo cuyo miembro intentan revivir por estar al borde de la desesperación por sus problemas financieros. En el número doble 21 y 22 de la revista Weekly John June de Shuesha, anuncia que el manga Hoshi Engi de Ryo Fujisaki inspirará una adaptación a novela titulada Hoshin Egin Shirube Naki Mishie, compartiendo así su título con el tomo 23 y final de la obra. Ryo Yachigami de Psychopath Asylum, Psychopath Genesis, se encargará de escribir esta novela. El manga original de Ryo Fujisaki se publicó en la Weekly Shonen Jump en 1996 y en el año 2000. En el quinto número del año de la revista Motley Big Ganga de Square Enix, anunció que en su próxima entrega a la venta el 25 de mayo, se lanzará un nuevo manga basado en la serie de novelas Goblin Slayer de Kumo Kagyu. El manga llevará por título Goblin Slayer Brand New Day. Será obra de Masahiro y Keno y adaptará fielmente a las novelas a partir de su cuarto volumen. El primer volumen de las novelas de fantasía oscura se puso a la venta en febrero del 2016 por parte de C.B. Crafty. Habiéndose puesto a la venta el séptimo, el pasado 14 de marzo, Noburo Kanatsu es el ilustrador de la misma. Una pequeña asimnosis para saber de qué trata. Una joven sacerdotisa ha formado su primer grupo de aventureros, pero no tarda mucho en verse en serios problemas. Por suerte, quien aparece en su rescate es el asesino de Goblins, un hombre que ha dedicado su vida a exterminar a todo Goblin viviente por los medios que fueran necesario. Cuando comienza a circular rumores sobre sus hazañas, no hay forma de saber quién será el próximo en aparecer. Kozuke Kurose lanzaba una adaptación al manga en mayo del 2016 que todavía se publica en las páginas de la revista Big Ganga. Kento Eida, por su parte, publica en la Young Ganga el Speed of Goblin Slider Side Story, Years 1. Las novelas tienen previstas una adaptación televisiva animada para este mismo año. En el número de junio de la revista Shonen Ace de Kadokawa, ha revelado que Masahiro Ikeno lanzará un manga basado en la historia de fantasía Shin no Nakama Yanaito Yusha no Parting. Oida Sareta no De Genkyo de Slow Life Surukoto ni Shimashita de Zapom es la siguiente entrega de la publicación. No sé si me entendieron bien en ese aspecto. A la venta el 26 de mayo, el manga podrá leerse también en la web Comic Walker de Kadokawa a partir del 28 de mayo. Una pequeña simnosis, la diosa se desarrolla en un mundo de fantasía donde las personas nacen bajo la protección divina de uno de los múltiples dioses que existen y esta les otorga habilidades especiales. El protagonista es Red, nacido bajo la protección del guía, lo que solo le proporciona un alto nivel inicial. Se une al grupo de su hermana, quien nació bajo la protección del héroe y parte a derrotar al señor demoníaco. No tardan en descubrir que el alto nivel de Red no compensa su falta de equipo, magia o habilidades, con lo que lo expulsan del grupo. Red decide entonces ir al territorio fronterizo de Soltán y se alejan del enfrentamiento con el señor demoníaco usando sus conocimientos para abrir una botica y ganar dinero. Con la compañía de una princesa y de un medio elfo carpintero, a los que tampoco quieren en ningún grupo, Red comienza una vida tranquila en la frontera. Zappon lanzaba la historia en la web de las novelas Shotsetsuka ni Naro en octubre, donde sigue publicándola. Kadokawa lanzaba el primer volumen de la versión impresa con ilustraciones de Yasumo el primero de junio del 2017. En el noveno número del año de la revista Young Animal de Hakusensha, ha revelado que el ilustrador Okama lanzará una adaptación al manga de la serie de novelas Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai Ga Kajimaru Sensei Tekei Sasane, en la siguiente entrega de la publicación a la venta el 11 de mayo. Una pequeña simnosis. La novela está protagonizada por el joven espadachín Izuka y la genio de la magia Alice. Ambas se encuentran en bandos contrarios de una guerra entre ambas naciones, y aunque ambos se admiran mutuamente, están destinados a enfrentarse. Sasane lanzaba la serie de novelas con ilustraciones de Aone Konabe en mayo del 2017, habiéndose puesto a la venta su cuarto volumen el pasado 20 de abril. El autor Kotouji ha lanzado una versión serializada de su manga Seiren Sama no Nangi na Nishijou, con el número de junio de la revista Manga Time Kirara Karat de Houbusha, a la venta el pasado sábado. El manga se lanzó inicialmente como una miniserie de tres capítulos el pasado mes de octubre. Una pequeña simnosis para saber de qué trata. La historia 4, la protagoniza Zara, un espíritu de fuego que para superar la prueba de madurez, debe robar algo muy preciado para el primer ser humano con el que se encuentre. Así, acaba viviendo de acoplada en casa de la chica que se convierte en su objetivo. Kotouji es responsable del manga Anne Happy, el cual se publica en el manga Time Kirara Forwards de Houbusha desde diciembre del 2012, y que actualmente suma ocho tomos recopilatorios. Una buena noticia para los que siguen Noragami. Kodansha anunció que el manga Noragami de Adachi Toka retomará su publicación en la entrega de julio de la revista Maudly Shonen Mangasite a la venta el 6 de junio. El manga entraba en pausa en mayo del 2017 debido a que uno de los componentes del Adachi Toka tuvo un problema de salud y necesitaba tiempo para recuperarse. El manga se lanzaba en las páginas de la revista en 2010, y el tomo recopilatorio número 18 de la obra se puso a la venta en febrero del 2017. En enero del 2014 se estrenaba una primera temporada de su adaptación televisiva animada, mientras que la segunda llegaba en octubre del 2015. En el número de junio de la revista John S.Q. de Shuesha ha publicado el capítulo final de la adaptación al manga de Kiyo Tsugu Yamagata, dibujada en la dibujaba de las novelas Marchet Matchet de Tomohiro Matsu, autor ya fallecido, y Kantou el Ilustrador. El segundo tomo recopilatorio y final tiene previsto su lanzamiento para el 4 de junio. El manga se lanzaba en la John S.Q. de Shuesha el pasado 4 de octubre, y en enero se puso a la venta su primer tomo recopilatorio. Las novelas se basan a un concepto creado por el fallecido Tomohiro Matsu, pero que pudo completar antes de su muerte. En enero se estrenaba la adaptación televisiva animada, pero por problemas de producción y retrasos en las emisiones, los episodios 11 y 12 se han quedado en un limbo, del cual por ahora no sabemos nada. En el número de junio de la revista Petsatsuhana Toyume de Hakusensha, ha revelado que Maki Minami pondrá fin el manga Pimpo Rouge en el siguiente entrega de la publicación a la venta el 26 de mayo. Una pequeña simnosis para saber de qué se trataba. La historia la protagoniza Hina Oshima, una chica que entra a una academia conocida por sus estudiantes, que son la élite del mundo de las TEDs, de preguntas y respuestas. A Hina, sin embargo, solo le interesan los deliciosos almuerzos que allí preparan. Cuando Hina se reencuentra con un viejo amigo aficionado con los TEDs e invicto desde secundaria, la chica demuestra tener más talento que su amor por la comida. Minami lanzaba el manga en las páginas de la Petsatsuhana Toyume en febrero del 2017 y su tercer tomo recopilatorio se pondrá a la venta el 18 de mayo. En el número de junio de la revista Motley Comics Rex de Inchijinsha, ha revelado que el manga Masamune-kun no Revenge de Hazuki Takeoka y TIP finalizará con tres capítulos, incluyendo el publicado entre sus páginas. Si no hay retrasos, el manga finalizará con el número de agosto de la revista cuando se publique el día 27 de mayo. Anteriormente se anunciaban que la obra recibiría una OVA que se incluirá con la edición limitada del décimo tomo de la obra el próximo 27 de julio. El manga se publica en las páginas de la Motley Comics Rex desde el 2012 y su noveno tomo recopilatorio se puso a la venta el 5 de febrero. La obra fue adaptada a una serie de televisión en enero, pero del 2017. Contacto VG Nintendo ha revelado que el Nintendo Switch sumaba 17.79 millones de unidades, así lo está marcando esto, vendidas en todo el mundo el día 31 de marzo del 2018. Según su último informe financiero, las previsiones de la compañía son distribuir 20 millones de unidades más entre abril del 2018 y marzo del 2019. Desde el informe se revelan además las ventas actualizadas de varios de los títulos de la compañía, incluyendo las primeras cifras del reciente lanzado Kirby Star Allies. Los 9 juegos mejor vendidos de la propia Nintendo son, voy a decir los primeros 3, pero ustedes verán todos los datos en pantalla. Super Mario Odyssey 10.41 millones Mario Kart 8 Deluxe 9.22 millones The Legend of Zelda Breath of the Wild 8.48 millones En total son 68.97 millones de juegos para Switch vendidos en todo el mundo. Hablando de Nintendo, otra vez, ha revelado que el Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System sumaba el pasado 31 de marzo un total de 5.28 millones de unidades vendidas en todo el mundo, teniendo en cuenta que en enero esta cifra era de 4 millones. En el primer trimestre del año se habían vendido más de 1.28 millones de unidades adicionales. La consola independiente se lanzaba en septiembre del 2017 en Occidente y en octubre del 2017 en Japón. En Norteamérica se conoce como la Super Next Classic Edition, mientras que en Japón se llamó Nintendo Classic Mini Super Famicom. Y bueno, un cambio más, pero en Nintendo. Anunció que Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, se retirará de su puesto el día 28 de junio, pasando a ocupar su lugar Chuntaro Furukawa. Furukawa, de 46 años de edad, se unió a Nintendo en 1994 y actualmente ostenta los puestos de Manager Ejecutivo, Manager General del Departamento de Planificación Corporativa, Supervisor de Análisis Corporativo y de la División de Administración, estando además a cargo del Departamento de Marketing Global. Jin Fujizawa, quien fuera director de Dragon Ball Quets 9 y la versión 1 de Dragon Quets X o 10, ha revelado vía Twitter que ha abandonado Square Enix. Fujizawa comentaba que va a enfrentarse a un nuevo reto en otra compañía y que espera poder compartir pronto lo que se trata. Por último, Sony anunció que el PlayStation 4 ya ha alcanzado los 79 millones de unidades distribuidas. En el cuarto trimestre del pasado año fiscal, el cual llegaba a su fin el 31 de marzo, se distribuyeron un total de 2.5 millones de PlayStation 4 y lo que sumen 400 mil unidades menos que el mismo periodo del año pasado. Para el año fiscal 2018, el cual se cerraba el 31 de marzo del 2019, Sony espera distribuir 16 millones de PlayStation 4 hasta alcanzar así los 95 millones de unidades totales, aunque la cifra es inferior a anteriores años. La compañía también espera un aumento de las ventas del software. Otros datos interesantes son que el 31 de marzo había 34.2 millones de suscriptores al PlayStation Plus, lo que son 7.8 millones más de los que había al final del anterior año fiscal. Las ventas del software alcanzaron los 246.9 millones de unidades, superando así en 29 millones a la cifra del anterior año fiscal. Noticias Anime Vamos a hablar de un tema financiero aquí en primer lugar, aquí en las noticias de anime, donde bueno, pues es algo muy importante que nosotros tenemos que saber y es el caso del mercado en el extranjero, en la industria del anime. Como ustedes sabrán, ya existen plataformas como Netflix, Amazon Prime, Claro Video, entre otras, hasta Crunchyroll, que es el oficial del anime, que han dado distribución a esto de la industria del anime, donde publican ahora sí que los animes que nosotros vemos en cada temporada. Hay algunos streaming como Netflix y Amazon, que ya se dedican a hacer animes originales para sus plataformas, entre otras cosas. También Crunchyroll también se está metiendo en eso. Pero antes, ahí en Japón, se quejaban mucho, porque salía mucho su producto de fueras de Japón a todo el mundo, pero ilegalmente, o sea, por medio de los fansub y todo lo demás. Bueno, pues tenemos una noticia que nos tendría que alegrar para las personas que consumimos este producto, o sea, el anime o vemos el anime en streaming, en streaming legal, no ilegal, por cierto. Nosotros que ahora sí que estamos haciendo la labor de pagar para ver los animes en vía internet o vía online, ahora nos tenemos que estar más orgullosos porque cada moneda que nosotros damos al mes para poder verlos está llegando a esta industria. Eso dice la Association of Japanese Animation, conocida como la AHAs, AHA, AHA, ha publicado una versión resumida y en inglés de su informe anual del estado de la industria del anime correspondiente al año 2017 y en él se analiza la tendencia de la industria desde el 2016. El informe revela que el valor total del mercado de la industria del anime en 2016 superó los 2 billones de yenes. Esto demuestra una continuidad en la tendencia creciente de la industria habiendo superado este valor en el 9.9% al del 2015 cuando se situaba en los 1.83 billones de yenes. El crecimiento del 2014 al 2015 fue de un 12%. Sin embargo, se señala que pese al crecimiento del mercado, los beneficios no crecieron al mismo ritmo debido al que el primero se debe principalmente a la expansión internacional. Si bien en Japón se obtienen beneficios por el crecimiento del mercado en el extranjero, estos beneficios no son tan directamente efectivos como el creciente del mercado interno, que es más rentable, la mayoría de lo obtenido en ventas extranjeras va a parar a manos de las compañías que gestionan las licencias. Según la AHA, el mercado doméstico se ha estancado, creciendo apenas el 3.8% desde el 2013, lo cual atribuye a una transición poco efectiva, desde los formatos tradicionales como la televisión, a formatos actuales como la emisión vía internet, o los eventos en vivos, o como conocemos, el streaming. El mercado extranjero ha crecido sin embargo un 171.9% desde el 2013, alcanzando en el 2016 una cifra récord que se traducía en 767 mil millones de yenes. Un gráfico que muestra la cantidad de contratos firmados por la industria que estamos viendo en pantalla, en base a los datos de 19 compañías con los diferentes países del mundo, donde destaca sin duda alguna China, con una altísima cifra de 355, muy por encima de los 101 firmados en España, a lo de los 70 de México. Además de comprar los derechos para las emisiones de anime japonés, las compañías chinas comenzaron a invertir en los comités de producciones japoneses en el 2016, habiendo dejado en manos de estudios japoneses sus propios proyectos. Las ventas en el extranjero vivieron de hecho un gran impulso en el 2015, cuando el gobierno chino retiraba la prohibición de proyectar películas japonesas tras tres años activa. Aunque el propio informe recomienda ser cautos con las provisiones al respecto debido al riesgo de la fluctuación de la política china. Tras China, los países con más contratos fueron Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. Obviamente, en Estados Unidos hay más contratos en el anime. Hasta 2015, era Estados Unidos el país que más contratos firmaba con la industria del anime en el extranjero. Otro dato del informe indica que en el 2016 se emitieron un total de 356 series animadas por televisión, siendo 266 de ellas novedades y 90 series que continuaban su emisión. Esta cifra también supone un ligero aumento desde el año anterior, donde fueron 341 las series emitidas y una continuidad a la tendencia creciente de este aspecto que se viene viviendo desde el año 2011. El contenido para la televisión también sigue con su tendencia de fluctuar más hacia los horarios nocturnos. Y es que si en 2015 se produjeron más minutos de animación para horarios nocturnos que para horarios diurnos. Esto se mantenía y acentuaba en el 2016. Por último, la JAT detalla el crecimiento o caída de los varios segmentos de la industria. Así sabemos que en el apartado cinematográfico, el de la distribución por internet, la música, el extranjero y los espectáculos en vivo, la tendencia fue el crecimiento. Sin embargo, en televisión, mecadicin, formatos domésticos y pachinko, la tendencia fue de caída. Una cifra destacable fue la del crecimiento cinematográfico, que fue del 41% con respecto al 2015, algo a lo que contribuyó en gran medida la película Journey de Makoto Shinkai. Con esto demuestra que la industria del anime está beneficiándose al abrirse a todo el mundo. Recordemos que aquí en México han llegado empresas como Genko, que han llegado a dar permisos o dar la licencia a algunas empresas. Podríamos decir que en el caso de Anime Latam, les dieron la licencia para distribuir el anime de Elf Eliet, que ese es un caso que tuvimos hace como dos años y que ahorita ya lo tienen en DVD doblado al español. También se unieron a la empresa Arcade Media para poder dar serie de Sword Art Online y que, por cierto, lo van a sacar para televisión abierta. Eso nos está demostrando que abriéndose al mundo pueden tener más beneficios también en abriéndose en las nuevas plataformas como Crunchyroll, como Netflix, como Amazon, que están dando ahora sí que las series de anime también en sus sistemas de streaming y pues obviamente pagando una cierta cantidad al mes. Yo espero que siga así, aunque desgraciadamente, bueno, no sé, a todos ustedes, algunos defenderán más este tema, pues hay streaming ilegales como Anime FLB o como, bueno, no me acuerdo cómo se llaman los otros streaming que están distribuyendo algunas series de animes traducidos por fansub que todavía existen. Pero obviamente el trabajo del fansub es nada más traer la serie de anime y cuando ya esté licenciado en el país, quitarlo. Eso es lo que siempre nos decían al principio de las series cuando ellos, bueno, cuando empezaban las series, siempre ponían esa leyenda que decía, cuando ya sea licenciado en tu país, por favor ya detén la distribución de este anime. Así que ellos también estaban conscientes de que esa época, en tiempos atrás, pues el anime no estaba tan distribuido. Japón se quedaba con sus animes y había gente en el mundo que quería ver esas obras. Y ahorita que ya se están abriendo y ya se están metiendo en las plataformas de streaming, la verdad, pues es un beneficio más y también para que sustistan, pues este mundo del anime. Así que hay que seguirlo apoyando para que así vengan más aquí en América Latina, aquí principalmente en México, que somos de aquí, pues que sigamos apoyándolos para que así lleguen más producto de anime y de videojuegos también. Porque se están abriendo mucho y más para doblaje, que es lo más beneficioso para nosotros. Y no leerlo tanto en subtítulos, aunque bueno, también nos gusta oír el doblaje o los sellos de allá de Japón. Y ya reanudando la información de Noticias Anime, el equipo de la adaptación a película de live action del manga Nisekoi, que ya habíamos anunciado hace dos breves del anime, que ya está en pie el proyecto de una película live action, de Naoshi Komi, ha revelado que la novata Natsume Ikema, de 15 años de edad, fíjense en 15 años de edad y no parece, bueno ahorita lo van a ver, Será quien dé vida a Kosaki Onodera, en el filme, Kema comentaba que es un gran fan del manga y decía, cuando leía el manga jamás se me había pasado por la cabeza que esto acabaría así, me gustaría poder volver atrás en el tiempo y decírmelo a mí misma. El filme se estrenará el 21 de diciembre en los cines japoneses, recordemos que Kento Nakajima del grupo de Idol Sexy Zone será el protagonista que es Raku Ichiyo, mientras que Ayami Nakayo será quien dé vida a Chitouge Kirisaki. La primera imagen promocional del filme emula una ilustración del manga, que lo estamos poniendo en pantalla. La web oficial de la novela Bokuwa Robot Gochi no Kimi ni Koi wo Tsuru, de Yusuke Yamada, ha revelado que la obra recibirá una adaptación cinematográfica animada, una pequeña sinosis para saber de qué se trata. La historia de la novela se desarrolla en el año 2060, wow, todavía no hemos pasado, apenas vamos en el 20, con la tercera Olimpiada de Tokio acercándose, mientras un proyecto secreto usando robots va avanzando, llega a unos avisos de amenazas terroristas. El protagonista de la historia combatirá el terrorismo con el objetivo de proteger a la protagonista, a quien ha entregado su corazón. La novela es el primer trabajo de Yamada en cuatro años y se puso a la venta el pasado 21 de octubre, contando hasta la fecha con más de 170 mil copias en circulación. En el video participaron Kana Hanazawa como Saki, Miyu Irino como Takeru, Hidenobu, Kyoshi como Yoishiro y Nana Hayama. En la descripción aquí abajo en el video, pues encontrarán el link para poder ver este video que les estaba diciendo. La conocida marca de refrescos Coca-Cola, ¿podemos decir Coca-Cola? Sí, se ha aliado con el estudio de animación Ufotable, para crear unos envases especiales que promocionan tanto el fresco como la serie animada, creada por el estudio para potenciar el turismo en Ojemro. Megumi Mao Ichiwa, la protagonista de Ojemro, decorarán los envases de Coca-Cola en Japón, aunque solamente las botellas de la isla de Chikoku. Quienes quieran hacerse con una de las botellas decoradas por las chicas, no tendrán que hacer el peregrinaje a Chikoku, y recorrer los 88 templos budistas de la ruta a pie, pero sí necesitarán ir hasta la estación de JR Tokushima, o el aeropuerto Tokushima a Waodori, entre otros puntos de la isla, la imagen que decora las botellas es de las tres chicas frente al puente Unaruto, el cual conecta la isla de Chikoku con la isla de Honshu. Ojerum se compuso de 44 episodios emitidos entre mayo del 2014 y marzo del 2015, habiendo anunciado futable una segunda temporada el pasado mes de octubre. Spikes Chunsoft han anunciado que su juego con Section, Ore no Kodomo Wo, un tecure, recibirá una adaptación televisiva animada que se estrenará en octubre. Keitaro Motonaga, Jormungant, Date Alive, Digimon Adventure 3, se encargará de dirigir la serie bajo los estudios de animación Gonzo Animation. Yuko Kakihara, Shigaya Furu, Sorano Otoshimono y Digimon Adventure 3, será quien se encargue de los guiones, mientras que Yousuke Okuda de Goshumo Usagi Desuka, Blen S, será el responsable de adaptar el anime. Los diseños originales de personajes de Shinichiro Otsuka de Red Zero y Masako Koda de Konosuba, Night and Magic, quien componga la música. Koda ya compuso la música para el juego original. Una pequeña hipnosis para saber de qué se trata esto, pues la historia del juego la protagoniza Izuki Yuge, un estudiante de instituto que el día de su graduación descubre que su prima y amiga de la infancia, Mahiru, está embarazada. Wow, tras eso, Izuki y Mahiru se ven transportados a un mundo mágico llamado Gran Vania, que está bajo el ataque de unos monstruos. Lo único que pueden lugar contra los monstruos son los hijos de las estrellas, y estos solo pueden nacer de las 12 sacerdotisas de las constelaciones. Para derrotar a los monstruos y regresar a su mundo, Izuki deberá engendrar a los hijos de las estrellas con la sacerdotisa. El juego original se lanzaba en el PCP japonés en abril del 2012, llegando una secuela para el PS Vita, o para el PC Vita, con Consection 2, Chichisei no Michibiki to Masuru no Akumu, que llegaba a la Nintendo 3DS y el PlayStation Vita de Japón en agosto del 2013. Esta secuela llegó a Occidente a la consola en abril del 2014, como Consection 2, Children of the Seven Stars, mientras que en agosto de 2016 llegaba a la versión de PC vía Steam. El equipo del anime Love is Like a Cocktail, adaptación del manga Osake wa Fufu ni Natekara de Crystal na Yosuke, ha anunciado en una charla celebrada en el evento Mashi Asobi del sábado pasado que la serie recibirá un episodio 14. Ariza Nakata, la voz de Koharu Sakurai de la serie, comentaba, con el apoyo de todos podríamos incluso hacer una segunda temporada. Yo me muero de ganas de hacerla, así que sigan apoyándonos por favor. Crystal na Yosuke también participaba en el evento donde comentaba, de verdad creo que podremos hacer una segunda temporada, así que por favor sigan dando su apoyo. El anime se estrenaba en Japón el pasado 3 de octubre, y constó de 13 episodios animados por Creator Impact. Bueno, una pequeña sinopsis para los que no sabemos de qué se trataba esta serie. Tranquila pero muy capaz. Chisato Mizusawa es una preciosa líder que tiene un secreto que solo su marido sabe. Sora conoce que es una adicta al alcohol, y cuando bebe se convierte en extremadamente adorable, que nunca producirá el cóctel de esta noche a Sora. Una comedia sobre el alcohol, las personas ebrias y una pareja muy enamorada. Bueno, con eso terminamos ya las noticias anime de esta quincena. Espero que les haya agradado estas noticias. También espero que les haya agradado el video. Estamos mejorando y aparte. Bueno, pues este es el número 49 de las noticias anime. El próximo es el número 50. Ya llevamos 50 ediciones de las noticias anime, aunque les quiero yo decir una cosa. Estas noticias anime es un proyecto que estamos haciendo. ¿Qué podríamos decir? Desde hace dos o tres años ya aproximadamente. No sé exactamente, pero son 50 ediciones, 50 videos sobre esto de las noticias anime. La verdad es algo agradable, pero bueno, eso me lo voy a ahorrar ahorita, porque eso sí les los tengo que decir en el próximo video. Pero la verdad, eso es lo que yo siento. Me siento agradable porque ya estamos alcanzando las 50 números de las noticias anime aquí en YouTube, en el canal de Contacto Anime MX. Así que bueno, ya eso lo digo en el próximo. Ya estoy adelantando algunas cosas. Pero bueno, también quiero yo mandarles un saludo. El día de hoy es 9 de mayo. Estoy grabando el día 9 de mayo, pero mañana es 10 de mayo. Ya algunos sabrán que mañana son el Día de las Madres. Aquí en México, no sé si en América Latina estén festejando igual este mismo día. Hay algunos que sí, otros que no, pero creo que hay algo. Pero bueno, pues estamos festejando a la mamá. Así que yo quiero mandarle una felicitación a todas las mamás de México, también de América Latina. Bueno, de todo el mundo, pero especialmente a las mamás frikis, a las mamás otakus. Yo conozco pues a dos mamás más o menos que tienen hijos ya. Bueno, tienen hijos y obviamente y son mamás frikis, son mamás que les gusta el anime, pero desgraciadamente por ser mamás, pues ya eso se les complica seguir en este mundo del anime. Suele pasar, la verdad. Ahora sí que las personas como nosotros tenemos que trabajar, tenemos que cuidar y todo lo demás. Entonces eso no pasa. O sea, que ya después ya no seguimos a esto del anime, ya no, ya como que se nos quita un poco lo otaku. Entonces, pero bueno, pero todavía ellas siguen siendo otakus, todavía ven animes, todavía platican sobre el anime, de algunas series y de todo lo demás. Ahora sí que yo todavía, bueno, les mando felicitaciones a esas dos mamás que yo conozco, pero también a todas las mamás frikis. Y si ya se está cayendo, ese tengo problemas y ya aproximadamente lo voy a quitar porque ya viene Miko Expo 2019. Pero muchas felicidades a todas las mamás. Y bueno, pues como les dije, ya este es el número 49 y el otro es el 50. Así que nos vemos en el próximo video, en el número 50 de las noticias anime de cada quincena. Acompáñenme porque más seguro cambiamos de formato. O sea, esto lo ando llevando desde hace mucho tiempo y casi no lo he hecho. O sea, han sido cambios, pero bueno, bueno, no importa ya. Me estoy haciendo bolas y mejor ya vámonos porque ya este video ya se hizo más largo. Así que nos vemos en el próximo. Se despide de ustedes, Kionoyuk, su director de la página de Contacto Anime. Nos vemos en el próximo video aquí en el canal de Contacto Anime. Síganos en las redes sociales y en contactoanime.com Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!